Soy Callejero No te enamores de mi, no te enamores de mi Porque yo soy de la calle y no quiero herir a nadie ni que me echen cuerpo a mi No quiero herir tu corazón, tu belleza no es para mi Es que no quiero dulce amor que te enamores de mi Soy Callejero y adorarte no puedo Pues yo soy de la calle y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle y algún día no regrese Porque soy de la calle, no te puedo creer Y desde el principio te fui sincero, yo te dije que era Porque soy de la calle, no te puedo creer Ahora tu vienes a mi persiguiendo lo que no puedo creer Porque soy de la calle, no te puedo creer Porque soy de la calle, porque soy callejero Porque soy de la calle, no te puedo creer Porque soy de la calle, no te puedo creer Porque soy de la calle, no te puedo creer Porque soy de la calle, no te puedo creer Porque soy de la calle, no te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Y como soy de la calle, quererte no puedo No te puedo creer No te puedo creer Pero que digan lo que digan, yo fui el primero No te puedo creer Es muy grande mi sufrimiento No te puedo creer Porque nadie sabe lo que yo siento No te puedo creer Pero mi dulce amor no pienses en mí No te puedo querer Soy de la calle y no voy a cambiar No te puedo querer Soy de la calle, no te puedo querer Aunque te quiero y no quiero dejarte Tendré que olvidarme Soy de la calle, no te puedo querer Quisiera jurarte que volveré Pero no sé si regresé Soy de la calle, no te puedo querer Si no comprendes mi forma de ser Lo siento por ti mujer Soy de la calle, no te puedo querer No te puedo querer